El caso de lavado de dinero por mil millones de dólares que involucra a un ex tesorero del gobierno venezolano salpicaría a una de las hijas de Hugo Chávez. René Pedrosa nos amplía, adelante. Así es, hola que tal y muy buenas noches. Dicha revelación la hace la ex fiscal de Venezuela, Luisa María Ortega, en una investigación que aún continúa por parte de las autoridades federales estadounidenses. Fuentes alrededor del masivo caso de lavado de dinero y corrupción de más de mil millones de dólares y que involucra a figuras venezolanas de renombre, han señalado que la hija del difunto Hugo Chávez pudiera ser una de dos personas que se mencionaron, sin decir sus nombres, en la audiencia del martes de Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela. Sucedió en corte federal. La fiscal a cargo del caso, Vanessa Snyder, prefirió no dar declaraciones. Los abogados de Andrade fueron cuidadosos al no divulgar muchos detalles. El señor Andrade ha estado cooperando con el gobierno norteamericano por un rato bien largo. Y esa información no se la ha dado todavía a la jueza. Hay razones en las cuales no se lo puedo dar públicamente en estos momentos, pero en el momento indicado esa información se la va a entregar. Ese sujeto decide cooperar, empieza a decir nombres, rutas, testaferros, gatekeepers, porteros, personas que están involucradas y vinculados con ellos. Alguien que sí confirmó la información fue Luisa Ortega Díaz, la ex fiscal de Venezuela en el exilio. Llegando a la patria. También mencionó al presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, y el fiscal general designado por el régimen, Tariq William Saab. Lo hizo en el portal lapatilla.com. También aseguró que la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos es producto de la información que ella le brindó a ellos. Y empiezan a salir pues una serie de rutas, una serie de bienes, una serie de cuentas bancarias, de empresas, de compañías y muchas vinculaciones. Otro que está en el centro de la pesquisa es el dueño de Globovisión, Raúl Gorín, cuyas millonarias propiedades en el sur de la Florida fueron confiscadas. Les recuerdo que Andrade fue sentenciado a 10 años de prisión, tiene que continuar cooperando porque, voy a volver a repetirlo, se esperan más arrestos en dicha pesquisa. Para América Noticias a las 10 les informó René Pedrosa. Adelante en el estudio, buenas noches.